A ver, a ver, a ver, chicos. Con la cámara infragante. Vemos esa sonrisa de todo lo que ha. Acercándose. Acercándose de aquí. Venga, a los chicos bautos de la piedra. Venga, a los chicos bautos de la piedra. No, en este no vas a aparecer en el tubo, ¿viste? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!